y en este vídeo te voy a mostrar cómo reparar la falla en los mandos del timón desde aquí a río 2014 y aplica también hyundai adsense de los años 2012 al 2017 fue básicamente que conseguir esta pieza aquí en mi país la llamamos cincha del timón y tiene un precio de 40 dólares aproximadamente y cuando este componente falla ningún mando del timón ni la bocina o la corneta funcionan así que vamos a reparar esta falla solamente necesitamos la pieza de repuesto lógicamente un desarmador cruz o phillips una llave allen o un tractor número 8 cualquiera de las dos que funciona yo use la llave allen porque no tenía a la mano una torre y un cubo o dado número 22 entonces el primer paso es quitar dos tornillos que van a ambos lados del timón con la llave allen o una punta torre número 8 para poder remover la parte de la bolsa de aire del timón estos tornillos no es necesario sacarlos sólo debemos asegurarnos que ya liberaron la bolsa de aire y listo ya la podemos sacar ahora un punto importante aquí nos dimos cuenta que este auto no traía su cincha quizás ya lo habían intentado reparar o no sabemos qué pasó pero no la traía así que no puedo mostrarles cómo quitar la cincha dañada ahora necesitamos quitar el timón así que vamos a tomar el cubo o dado 22 con un ray o matraca de media pulgada ahora que ya tenemos fuera el timón necesitamos también quitar estos dos tornillos con el desarmador cruz o phillips y con mucho cuidado procedemos a quitar esta pieza de plástico despacio y con paciencia para no dañarla en este punto ya todo está listo para poder colocar la pieza de repuesto entonces para instalarlo es muy fácil la parte amarilla debe quedarte de frente y la parte de los dos conectores hacia arriba de esta forma queda esta parte debe encajar perfectamente aquí y asegurarte que del otro lado también esté en su lugar y listo ya está la primera parte de la instalación y también debes asegurarte de quitar esta parte azul que sólo sirve para que la cincha no gire durante su transporte o instalación el siguiente paso será poner en su lugar tres puntos de anclaje que mantendrán a la cincha en su lugar y el primer punto de anclaje sería éste acá estamos viendo el segundo punto de anclaje y en el otro lado tenemos el tercer punto de anclaje que nada más se colocan con ejercer un poco de presión para que ellos estén en su lugar mira este es el segundo ahí puede verlo entonces debemos asegurarlos así con un poco de presión ahora al otro lado lo mismo ejercemos un poco de presión y mira cómo él se pondrá en su lugar mira ahí ejercemos presión y entra y ya está en su lugar ahora el último punto de anclaje ya listo y ya tenemos la cincha colocada y perfectamente instalada el siguiente paso es colocar los conectores de la parte inferior o sea la parte de abajo que son dos ese amarillo y uno de color blanco que es ese los dos son diferentes no hay forma de equivocarse y así es como deben de quedar los conectores de la parte inferior y ahora tomamos el timón y veremos que ahí todavía hay un conector que nos falta y vemos que en la cincha o cinta también hay otros dos conectores que son los de la bolsa de aire del timón eso debemos pasarlos por esta parte así como lo estás viendo ahí antes de colocar el conector blanco que todavía nos hace falta así que una vez nos hemos introducido por ahí ya podemos proceder a colocar el conector blanco que tiene el timón que va en la parte superior de la cinta o cincha del timón y con esto ya podemos ensamblar lo que es el timón ahí está listo ahí ven hago una prueba para ver si funciona si toca la corneta o el claxon y si funciona y aquí estamos haciendo la prueba final no les puedo poner el audio original porque desgraciadamente estaba sonando una canción que tiene derechos de autor y ya saben como youtube pero si ustedes ven los mandos del timón ya funcionan se le puede bajar o subir volumen a la radio se puede cambiar la emisora desde acá vean ahí se cambia también el modo que le puede poner silencio ven como si funciona también el trip lo que muestra la pantalla lo que te cuenta los kilómetros mías y todo eso así que todo funciona todo quedó bien ese era el problema casi siempre este es el problema de los hyundai de los kia cuando no te funcionan los mandos del timón o la corneta o la cocina o como le decimos aquí el pito y ahora que ya hicimos todas las pruebas nada más queda volver a armar todo en su lugar y vamos a volver a quitar el timón porque recuerda que la tapa de plástico que va atrás del timón lleva dos tornillos y si pones primero el timón no vas a poder volver a colocar los otros dos tornillos y ahora vamos a colocar el timón lo pasas por ahí estos dos conectores de la bolsa de aire y no te olvides de volver a poner en su lugar este conector blanco antes lo hicimos recuerda porque queríamos probar que la cinta sincha funcionaba perfectamente antes de volver a terminar de armar por completo todo el timón y no te olvides también que el timón llevaba primero esa guacha o arandela no sé cómo le dicen en tu país y la tuerca que debes volver a apretar con el cubo 22 asegúrate antes que las llantas y el timón estén rectos no estén ni muy a la izquierda ni muy a la derecha que estén rectos para que el timón te quede bien centrado y también asegúrate de volver a apretar con mucha fuerza ya que si el timón se afloja cuidado puedes tener un accidente así que asegúrate que lo dejaste bien apretado y ahora sí la parte final colocar estos dos conectores que son de la bolsa de aire y después colocar lógicamente la bolsa de aire color con color no hay donde perderse luego presionar ese seguro a hasta el fondo lo mismo amarillo con amarillo y ya saben el conector naranja hasta el fondo y cuando la quiten deben sacar esos seguros y la colocamos sólo nos aseguramos que ese cable superior queda en su lugar para que la bolsa encaje correctamente en el timón vean y una vez que ya está en su lugar nada más nos queda volver a apretar los sonidos con la llave allen con la puntator número 8 y eso ha sido todo espero les haya gustado el vídeo y si te sirvió de algo suscríbete a mi canal un saludo 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 ¡Gracias!